pasión gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas pasión gitana y sangre española y el mundo en una caracola hola a todos bienvenidos amigos una vez más a mi canal de youtube sé que he estado un poquito ausente ya perdonaréis pero he estado muy 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 ocupada con mi otra profesión ya sabéis que soy músico y voy cantando por ahí no he tenido apenas tiempo pero ahora estoy de nuevo con vosotros para practicar y disfrutar aprendiendo español hoy os traigo una clase muy especial una de las que a mí más me gusta es una clase en la que vamos a trabajar expresiones que utilizamos aquí en españa pero antes de comenzar quiero recordaros que podéis encontrarme en youtube en este canal si no estáis suscritos por favor hay que hacerlo tenemos que ver todos estos vídeos todas estas cositas que os tengo que aportar también os recuerdo que tengo mi página de facebook vale donde suelo colgar alguna noticia actualidad alguna cosita y también nuevo ahora tengo mi perfil de instagram bastante activo es reciente pero en él os voy a ir contando muchas muchas cosas así que no os podéis perder estos perfiles por supuesto también ya sabéis podéis encontrarme en www.verblin.com y sin más voy a dar paso a esta clase de expresiones con la palabra leche espero que os guste que os diviertas son apenas 30 minutos os voy a robar de vuestro tiempo pero os va a ayudar muchísimo porque son expresiones que utilizamos todos los días algunas no deberíamos de usarlas pero como ya sabéis me gusta enseñar todo lo bueno y lo malo que tiene este tipo de cosas este tipo de expresiones en español gracias por vuestra paciencia y como ya he dicho estoy de vuelta con vosotros bueno pues como os decía vamos a ver un poquito qué expresiones existen o utilizamos en españa con la palabra leche en primer lugar tenemos tener mala leche bueno pues es algo que yo por suerte no tengo y es que me cuesta mucho enfadarme pero sí que hay personas que tienen cierta facilidad para enfadarse y entonces nosotros decimos consideramos que esa persona pues tiene mala leche luego vamos a ver unos ejemplos vale de cada uno de ellos pero lo voy a explicar un poquito por encima ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda podéis escribirme sobre este vídeo o incluso me podéis escribir por instagram de acuerdo también en mi página de facebook etcétera etcétera todos todas esas cosas que ya conocéis vamos con el segundo ejemplo con la segunda expresión con leche estar de mala leche y es que no es lo mismo tener mala leche que es una persona que tiene esa facilidad para enfadarse que estar de mala leche yo puedo ser una persona muy angelical una persona que nunca se enfada pero en un momento dado pues estar de mala leche porque me he enfadado por cualquier razón cualquier situación también tenemos la expresión a mala leche es aquella que expresa que algo se ha hecho con mala intención es decir cuando algo hacemos a mala leche significa que no lo hacemos con una buena intención sino más bien lo contrario luego no os preocupéis porque vamos a poner distintos ejemplos distintas situaciones en las que se puede utilizar estas frases de acuerdo vamos con darse una leche cuando utilizamos la frase la expresión darse una leche cuando queremos decir que alguien se ha golpeado de acuerdo también puede ser durante un accidente por ejemplo que alguien ha tenido un choque si podemos decir que se ha dado una leche pero normalmente siempre implica un daño más bien físico vale vamos con dar porque no es lo mismo darse que es cuando le ocurre a una misma persona si quedar yo puedo generar ese golpe es decir yo puedo golpear a una persona y entonces estaría dando una leche también esta expresión la conocemos como dar además de dar una leche pues dar una torta dar un puñetazo en fin todo eso es dar una leche es golpear a alguien también tenemos de la leche cuando utilizamos la expresión de la leche de la leche siempre la utilizamos como para amplificar o magnificar el valor de significado de algo luego lo veremos con los ejemplos pero vendría a ser como intentar dar más valor a lo que hemos dicho por ejemplo he estado en un concierto de la leche es como que si si yo te digo que he estado en un concierto bueno se queda un poquito corto pero si digo de la leche estoy magnificando no estoy dándole mucha más importancia a lo que estoy diciendo luego veremos distintos ejemplos también una cosa que solemos decir mucho y que no deberíamos porque es un vulgarismo y es una algo muy feo es decir me cago en la leche y con esta expresión que que decimos o que expresamos pues realmente estamos mostrando nuestro enfado no nuestro nuestro pesar por algo que ha ocurrido por ejemplo si yo me he olvidado de algo es algo de casa me he olvidado por ejemplo las llaves cuando yo soy consciente consciente de esta situación puedo decir me cago en la leche he olvidado las llaves evidentemente esto es algo que no vamos a utilizar de una manera formal y en un contexto donde donde utilizaríamos un lenguaje formal así que está bien saber este tipo de frases pero es mejor no tener que utilizarlas de acuerdo también tenemos ser la leche algo es la leche cuando es maravilloso cuando es genial me he comprado un disco el último disco de pablo lópez os invito a que compréis ese disco de pablo lópez es un cantante que a mí me gusta mucho y es la leche ese disco es la leche es genial es maravilloso aunque ahora en la parte de los ejemplos vamos a ver que también se puede utilizar de un de una manera un poquito negativa vale entonces bueno ahora vamos a ver las distinciones de acuerdo no sabéis vamos a hacer una visión general de estas frases la palabra leche a veces puede ir sin ningún acompañamiento es decir únicamente decir leche y es que esta palabra sirve para expresar cualquier cosa es decir por ejemplo si yo me hago daño y quiero expresar mi dolor puedo decir leche si también puedo expresar mi asombro diciendo leche o muchas veces utilizados por el artículo la leche si es lo bueno de esta palabra también puede significar muchas cosas luego lo veremos también como con los ejemplos como ya os he dicho y luego tenemos esta que sí que se utilizan muchísimo en general cualquiera de ellas de todas estas frases que estamos viendo hoy se utilizan días y día también sobre todo en españa sobre todo en la zona norte en la que yo vivo y bueno pues está concretamente se utiliza para expresar que algo o alguien va a mucha velocidad a toda leche sí también lo mismo prácticamente significa echando leches sobre todo cuando estamos hablando de realizar una acción a toda velocidad si por ejemplo voy a ponerme a estudiar echando leche significa que no voy a perder ni un minuto voy a intentar hacerlo con muchísima rapidez y por último tenemos y una leche cuando nosotros queremos mostrar nuestra oposición a lo que nos están diciendo por ejemplo si ahora vosotros me decís verá no queremos que hagas más clases en youtube yo voy a decir y una leche porque porque yo quiero seguir dando clases en youtube estoy mostrando mi oposición a lo que se me está expresando se me está diciendo en este momento de acuerdo vamos con ejemplos que aunque tenéis ya una visión general a mí me gusta mucho poner ejemplos porque es donde más claro lo vais a tener en primer lugar tener mala leche vamos allá qué ejemplo podemos poner pues muy sencillo es una persona que se enfada con muchísima facilidad por ejemplo maría tiene perdón tiene podemos utilizar muy mala leche es decir es una persona que se enfada con mucha facilidad igual hay que tener cuidado con ella porque no es que tenga muy buen humor normalmente lo que decimos aquí en españa que no tiene un humor muy 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 bueno como expresamos esto también lo voy a escribir aquí tiene un humor de perros bueno vamos ahora con el segundo ejemplo estar de mala leche como ya he dicho esto es algo que es variable no es un estado duradero en el tiempo sino que en este momento si en la en el momento en el que estamos hablando esa persona pues está enfadada por ejemplo yo puedo decir hoy estoy de mala leche porque he perdido el autobús sí es decir hoy tenía que coger el autobús para ir al trabajo y lo he perdido así que estoy de mala leche hoy estoy enfadada sí perfecto recordamos que significa a mala leche es cuando algo lo hacemos con mala intención es decir no hay buena fe en lo que hemos hecho entonces yo puedo decir mi hermana aviso no tengo hermanas es una frase un ejemplo totalmente inventada mi hermana me ha roto por ejemplo la camisa yo creo que lo ha hecho no sé si lo podéis ver vamos a hacer un momentito un momentito vamos a hacerlo más grande aquí lo ha hecho a mala leche es decir yo creo que se ha enfadado conmigo y lo ha hecho con mala leche mala intención estoy convencida bien vamos con las siguientes frases darse una leche como hemos dicho es cuando nos golpeamos con algo por ejemplo esta mañana me he dado una leche con la pata de la cama sí ok hoy me he dado una leche enorme con la pata de la cama ok qué ocurre con esto no sé si os ha pasado alguna vez es algo muy habitual golpearnos con la pata sí esta base estas cuatro patas que tiene la cama que siempre nos golpeamos con el pie qué dolor bueno pues eso es darse una leche porque nos hemos golpeado sin embargo en vez de darnos una leche podemos dar una leche por ejemplo hoy he dado una leche a mi primo porque me ha insultado y que he hecho golpearle darle una torta sí bueno desde aquí como además estamos muy sensibles con estos temas quiero decir no a la violencia de acuerdo son sólo ejemplos y bueno hemos dicho que de la leche significa para lo utilizamos para amplificar lo utilizamos para magnificar algo un ejemplo que que yo utilizo mucho en el que yo utilizo esta frase esta expresión es cuando hace frío y lo vais a entender muy claro con este ejemplo hoy hace un frío de la leche y diréis bueno bien qué es leche qué significa aquí leche vamos a ver un frío de la leche estoy magnificando estoy aumentando estoy queriendo resaltar el frío sí por tanto estoy diciendo que hace mucho frío también puedo utilizarlo con calor puedo decir hoy hace un calor aquí de la leche en general para hacer intensificar algo vale por ejemplo bueno os he hablado antes no de este ejemplo he estado en un concierto de la leche sí es que estoy diciendo que eso ha sido más que un concierto un conciertazo un señor concierto estoy magnificando ok vamos con la segunda parte vamos con la segunda parte ya hemos pasado el ecuador de las explicaciones y de los ejemplos y vamos con la que menos me gusta el me cago en la leche sí por ejemplo yo puedo decir vamos a imaginar que que además nos va a servir para esta frase y para la siguiente vamos a imaginar una situación es el cumpleaños de mi mejor amiga y hoy tiene una fiesta o tenía una fiesta a las 6 de la tarde y yo me he olvidado sí me he olvidado de esta fiesta y ahora son las 7 de la tarde las 19 horas cuando la fiesta era las 18 horas y yo digo me cago en la leche sí sí me cago en la leche me he olvidado de la fiesta sí sobre todo lo que lo que os explicaba en la en la en esta diapositiva la diapositiva anterior estamos expresando ese enfado ese fastidio o no me cago en la leche pero si por ejemplo estamos enfadados con alguien yo puedo decir me cago en la leche no me hables así sí si alguien me está hablando de una manera pues un poquito violenta o con malas palabras sí una manera que yo considero que no es la correcta pues puedo mostrar mi enfado me cago en la leche sí bien vamos con ser la leche como os he explicado antes algo es la leche por ejemplo el nuevo os lo he dicho antes el nuevo disco de pablo lópez es la leche estoy queriendo decir que es increíble maravilloso estupendo pero también podemos utilizarlo con un matiz negativo y es lo que os quería explicar antes pero he decidido esperar hasta este momento qué ocurre vamos a poner vamos a volver al ejemplo anterior en el que yo he olvidado la fiesta de mi mejor amiga son las siete de la tarde y mi mejor amiga me llama y me dice verá dónde estás dónde estás y yo le digo estoy en casa claro ella muy enfadada me dice verá eres la leche no recuerdas que hoy era mi cumpleaños sí entonces claro en esta situación ella no me está diciendo nada positivo todo lo contrario me está diciendo pfff eres un desastre sí eres única pero no precisamente como algo positivo sí como un piropo como algo bueno que resaltar de mí es todo lo contrario ok así que hay que saber un poquito utilizar esta esta expresión si tenéis cualquier duda ya sabéis me escribís en comentarios y yo os intento resolver las dudas que tengáis con estas frases luego tenemos leche que como bien he dicho antes sirve para todo leche sí la leche por ejemplo he olvidado algo sí la leche sí por ejemplo imaginar vamos a poner otro ejemplo que por ejemplo nos vamos a ver un ejemplo que sea más o menos claro porque como digo es una frase que podemos utilizar en cualquier casi cualquier contexto hay otra que es bastante peor más malsonante que leche y que pues bueno no os voy a enseñar hoy pero quizá más adelante vamos con leche por ejemplo imaginamos que estamos en el trabajo y estamos enviando un correo electrónico pero no se llega a enviar estamos todo el tiempo intentándolo algo falla en el sistema y de repente estamos tan enfadados que decimos leche esto no funciona sí también muchas veces se utiliza después es decir por ejemplo yo puedo decir leche esto no funciona o puedo decir imagina te voy a hacer hasta el sonido de 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 la desesperación del de intentar enviar este correo no esto no funciona leche sí en este caso lo podemos utilizar o bien al principio de la frase o después ok os recuerdo que estos son expresiones del día a día sobre todo son bastante coloquiales con lo cual pues bueno con la evolución del lenguaje con las nuevas generaciones etcétera etcétera todo esto va variando mucho vale así que bueno lo podéis oír de diversas maneras si lo habéis oído de otra forma por favor ponerme un comentario también y lo comentamos vale también tenemos a toda leche que como ya os he dicho expresa rapidez por ejemplo el coche perdón a ver el coche del accidente iba a toda leche significa que lleva una velocidad muy elevada es decir precisamente el accidente habrá sido causado por la velocidad posiblemente si es iba a toda leche muchísima velocidad sin embargo como os he dicho también podemos realizar las acciones echando leches por ejemplo me voy a ir me voy a ir a estudiar a ver echando 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 leches echando leches significa que me voy a ir a estudiar ya en breves rápido sin esperar mucho tiempo vale y bueno y luego tenemos la de y una leche que lo que hacemos es expresar nuestra oposición es decir no estamos de acuerdo con lo que se nos está diciendo por ejemplo os he puesto antes un ejemplo vamos a poner otro ejemplo imaginamos nuestra época o imaginamos o recordamos no sé vuestra época adolescente pero vamos a imaginar que somos unos adolescentes rebeldes y nuestra familia nuestro padre nuestra madre nuestro abuelo nuestro primo alguien nos dice no vas a salir de casa en tres meses y tú contestas y una leche yo saldré cuando quiera esto es una frase muy muy adolescente rebelde ¿no? es decir yo me opongo a lo que me están diciendo y una leche ¿sí? por ejemplo en una situación más más adulta en el trabajo a mí me dicen Vera hoy tienes que pagar el café a toda la oficina yo digo y una leche que a mí no me pagan el café ¿sí? como veis son expresiones que utilizamos podemos utilizar en muchísimos contextos en muchísimas situaciones en el día a día y sobre todo pues bueno son divertidas y enriquecen nuestro vocabulario nuestro lenguaje nuestra expresión así que os recomiendo que las estudiéis un poquito ya os digo que podéis utilizarlas en una frase podéis preguntarme lo que necesitéis tanto en Instagram como en Facebook como aquí en este vídeo no quiero extenderme muchísimo más porque quiero que este sea un vídeo cortito nos vemos el próximo día la próxima semana con más clases os recuerdo podéis seguirme en las redes sociales ahora voy a estar muy activa y lo que os digo siempre si queréis si tenéis alguna sugerencia sobre alguna clase futura algo que queréis que explique también dejadme comentarios y os espero en la siguiente clase muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por vuestros likes por vuestra atención y nos vemos prontito y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos